Quiero comentaros que parece ser, yo luego he visto varios sondeos, yo he cogido el que más me ha interesado. El caso Begoña y la soberanía fiscal catalana o lo que es lo mismo, nuevamente la ruptura del principio de igualdad que lleva, en fin, ganándose esta gentuza. Dicen que da la mayoría absoluta al PP y a Vox según una encuesta. Pedro Sánchez dicen que cae en intención de voto tras los últimos escándalos y sería incapaz de reeditar el gobierno de coalición, en fin, el peor gobierno de la historia de España. Por cierto, qué gentuza. La intención de voto del PSOE cae en picado y permitiría al PP y a Vox conseguir una amplia mayoría absoluta. Claro que, bueno, como el PP y Vox se llevan a matar y, en fin, eso de la inteligencia emocional, se creen que es pasto para las vacas, pues no creo tampoco que ganáramos nada, aunque fuera esto lo cierto. Yo soy tremendamente pesimista, yo creo que, honestamente, si han de sumar dos partidos contra 22, dos partidos que se llevan mal entre sí, nunca se han reunido de una manera formal para asumir que son imprescindibles para por lo menos sacar a Sánchez, luego ya veremos qué hacen, yo soy muy pesimista. Luego, también, agravada mi opinión, en que el votante de izquierda está acostumbrado a que le hagan lo que le hagan con tal de que no gobierne la derecha, les va a votar, después de lo que estamos viendo estas últimas semanas. No me lo acabo de creer, o sea, creo que ya no hay línea roja en cuanto, no al político, sino al ciudadano, que no tiene límite en poder seguir votando al Partido Socialista, haga lo que haga. Estoy convencido que si lo hubieras... Es que hemos visto, efectivamente, César, es muy interesante, yo les comentaba que he visto varias encuestas y les he bromeado diciendo la verdad, pues ya saben que yo no me corto absolutamente nada y digo, bueno, cojo el que más me interesa. Pero este es de Sigma 2 del mundo, pero es verdad que por ahí hay otras encuestas que dicen que, oiga, a pesar de todo lo que estamos viviendo con el Partido Socialista, la intención de voto es la misma. A mí, no sé, o sea, al votante del Partido Socialista yo creo que le gusta... Ya me entienden, ¿no? No, sobre todo porque basan siempre en la postura de defender al... Bueno, como cobardes, porque no tienen otra palabra, es decir, ellos han vendido la película de que antes que la ultraderecha cualquier cosa, pues... O sea, antes que la ultraderecha, ladrones, espoliadores, que nos invadan España, que nos matan, que nos violen... En las últimas elecciones nadie esperaba que tuviera ese apoyo el Partido Socialista Europeo-Español, después de todas las zarcinas que ha hecho este señor. O sea, y todavía aún así seguirán teniéndolo. Es decir, los acólitos que tiene ese partido vienen dados desde hace muchos años y muchas décadas. Y ahora... Bueno, bueno, y las paguitas, quiero decir. Es que es muy fácil, ¿verdad? Tener a un montón de vagos a sueldo y que lo único que tienen que hacer después es votar al payaso de Sánchez. Eso sí, mientras que los demás tenemos que trabajar para llevarnos el pan a la boca, en fin, ¿cuánto vago desquiciado tenemos por las calles con la paga de Sánchez? Se llama Red Clientelar. Está inventado. ¿Saben el problema? Que esto lo pagamos nosotros. Sobre todo las cadenas de televisión que apoyan al régimen, claro. Claro, que también viven... De las paguitas del... De las paguitas del gobierno que tienen asignadas. Pero incluso lo que tú dices, la encuesta que he publicado hoy El Mundo, si no me equivoco... Sigma 2 para El Mundo. ¿Cuántos diputados tenemos hoy en la legislatura actual? ¿Cuántos diputados tienen hoy? 121, si no es... 124, por eso te voy a decir que tenemos 121 en esta legislatura y le da 3 diputados más. Una cosa es que pierda la izquierda, o sea, que baje la izquierda porque su marca así se desinfla y algunos partidos socios del gobierno del sanchismo reducen su representación. Pero el PSOE, después de lo que está haciendo, pasa de 121 a 124. Es lo que dice este desastre. Obtendría, discúlpame por dar los datos más concretos, esta encuesta se ha realizado entre el día 5 y el día 8 de agosto, obtendría 124 diputados de los 128 que tienen en estos momentos. ¿Tienen 128? Bueno, pierde 4. Según Sigma 2. Pierde 4, es decir, pierde 4... Que es nada. Exactamente. Que es nada. Es una responsabilidad colectiva. Es decir, nosotros nos podemos meter mucho con el gobierno y ponerle ante el espejo de la realidad. Pero la responsabilidad es individual, es el ejercicio de nuestros votos. Es decir, si se sostiene este gobierno con lo que está haciendo, con las líneas rojas que decía César, permanentemente que está sobrepasando, y no hay una respuesta popular, y siguen votando por encima de 7 millones de ciudadanos españoles, difícilmente esto va a cambiar. Por un momento, imaginaros que el mismo estenario que estamos viviendo lo viviéramos gobernando el Partido Popular con Feijóo, o pongámonos un poquitito más tiquismiquis, que estuviéramos como en media Europa, gobernando lo que llaman ultraderecha, aquí no existe, que Abascal fuera presidente del gobierno, y que su hermana fuera como el hermano de que su mujer nos hubieran quemado los contenedores. No, no, le habían quemado a él en una pira. Habría herido París, habría herido París. Es decir, los hechos no solo bien. Arde París, qué bonito. Total, claro. Sobre todo porque la situación que ahora mismo tiene España sería la misma, es decir, los mismos electores que tiene Maduro en Venezuela, en las mismas elecciones. Es decir, que siempre va a tener los fijos que él va a tener, porque es un régimen dictatorial, este que tenemos actualmente también. Es decir, lo que pasa es que está enmascarado, está enmascarado una falsa democracia que no existe. Aquí la democracia que tenemos encima la censura, la censura de los medios de comunicación que dicen las cosas que no son las que ellos quieren escuchar. Es decir, claro, pues nos callarán la boca de esta cadena o nos callarán la boca de las cadenas que a lo mejor decimos las cosas que no... A esta la veo complicadito, eh. Pero no, pero bueno, intentarán, 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 pero lo que sí que está claro que es que es el mismo, el mismo. Además, lleva el mismo marchamo que lo que ocurrió en Venezuela con el gorila rojo. Claro, naturalmente. Es lo que pasa con los gobiernos comunistas, que naturalmente una de dos o le siguen votando la red clientelar de vagos y chulos y maleantes, que en fin, no pueden conseguir llevarse a la boca el alimento si no es porque, en fin, hay alguien que les da el dinero mientras que nos chulean a nosotros o naturalmente pucherazo. Por eso, por eso, los gobiernos comunistas como este no se apean del burro, no se apean del país. Ojo, ojo, empiezo a pensar que estamos perdidos y lamentablemente yo no sé vosotros. Ya empiezo a escuchar a personas por WhatsApp, amigos y tal, diciendo o esto se arregla o hay que... Conozco a varios. ...largarnos del país. Chipre y Portugal. Yo apuesto por Argentina. Sí, bueno, es una de las opciones, ¿no? Yo apuesto por Argentina. Sí, es más, Chipre y Portugal son sitios también, conozco gente que se está yendo a Chipre y a Portugal. Chipre y Portugal. Queda más cerquita, sí, es verdad. Sobre todo, a nivel empresarial, desde luego, es decir, la asfixia que tiene... Es difícil el portugués. No, además se entiende rápido, se entiende rápido. Es muy parecido al gallego en algunas zonas, es decir. Pero sí que tiene la respuesta en la economía, es decir, la cantidad de empresas que se han tenido que... Bueno, es que he tenido que fijar su domicilio en otro país. Ahí.